¡Suscríbete al canal! ...y a cargo seguramente de la dirección básica esencial de ESAR Software, una de las principales compañías europeas proveedoras de soluciones para la gestión financiera. Tiene 180.000 clientes en todo el mundo, más de 2.700 empleados, está presente en 60 países y en el nuestro tiene unos 3.500 clientes, 130 empleados y 6 oficinas. Crece del orden de dos dígitos anuales, lo cual no está nada mal, ¿no, don Alejandro? Sí, efectivamente. Y las perspectivas también para este año es que sigamos en este ritmo de crecimiento. El propósito de SAC es potenciar a las pequeñas y medianas empresas mediante una solución de gestión empresarial totalmente integrada. ¿Eso qué es? Efectivamente. Básicamente nuestras soluciones van más allá del tradicional. Lo que intentamos es automatizar todos los procesos de negocio de cualquier empresa de tamaño medio, unificando en una única plataforma todas las soluciones. Es decir, desde el ERP, pasando por el CRM, la gestión de recursos humanos, la gestión documental, flujo de trabajo electrónico, totalmente integrados en una misma aplicación. Y las empresas son conscientes de que estas particularidades, estas soluciones les son favorables. Efectivamente. Tenemos una solución totalmente diferencial que es Exact Synergy. Es una solución en demanda, es una solución única y es una solución que permite no solo reducir costes en las organizaciones, en estos tiempos además de crisis, donde las empresas lo que buscan es un retorno de la inversión claro y rápido y al mismo tiempo ayudan a maximizar sus oportunidades de negocio. ¿Esa es la explicación por la que en tiempos de crisis ustedes no van a notar y van a mantener crecimientos como los del año pasado? ¿Porque consiguen ahorrar dinero? Efectivamente, efectivamente. Este tipo de aplicaciones lo que permiten a nuestros clientes es reducir costes, automatizando los procesos, reduciendo el número de transacciones, que es el número de veces que se introduce una misma información dentro de un sistema y al mismo tiempo tener controlados a sus clientes y automatizar las oportunidades y maximizar las oportunidades de negocio. Don Alejandro, nuestras empresas todavía no manejan suficientemente bien el ordenador, el sistema de ordenadores. ¿Cree usted que podrían hacerlo mucho más? Sí, efectivamente. Es por ello que la mayoría de las tendencias de las empresas de software es hacer cuanto más sencillas las aplicaciones, de tal forma que nuestra plataforma está basada en tecnología web y lo único que necesitan nuestros usuarios es conectarse a través de un buscador web, introducir su password y su nombre de usuario y acceder a la información en tiempo real. ¿Da la impresión de que hemos llegado ya a un alto grado de automatización? ¿Qué nos queda a innovar para el futuro en esta línea? Pues al final la automatización pasa por integrar la cadena de valor de todas las organizaciones, es decir, dar acceso a una forma segura a los clientes dentro de mi aplicación, por otro lado interactuar de forma electrónica también con mis proveedores y al final comunicar, compartir toda la información de una forma segura en una misma aplicación. ¿La forma segura es hoy un problema creciente? Bueno, lo es, es decir, cada vez la tendencia también de las empresas de software es a crear aplicaciones cada vez más seguras y de la misma forma que cada vez todo tipo de transacciones interactúan y están integradas directamente con los bancos, pues la tecnología va hacia ese lugar. ¿Ustedes incrementan la productividad? Efectivamente, incrementamos... ¿Lo tienen demostrado? Sí, lo tenemos demostrado, es decir, nosotros hacemos un análisis de ROI, de retorno de la inversión para cada uno de nuestros clientes en función del número de empleados que tienen, en función del número de procesos que quieren cubrir con nuestra aplicación y sí, es un ROI garantizado, sí. Muy bien, pues nos ha gustado conocer la experiencia de alguien que sortea la crisis con un sistema que permite ahorrar dinero. Que ha estado hoy con nosotros, don Alejandro El Salvador, director de operaciones de SAC Software. Gracias, don Alejandro, mucha suerte. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, señor Cabello. Gracias. Seguimos en Capital, enseguida estaremos con el boletín informativo y después, inmediatamente, biotecnología y salud en Capital. Nuestras propuestas para vivir con mejor calidad de vida. Nuestra propuesta para vivir con mejor calidad de vida.